Pues después de los jabones musgo y mogno de Aquiles Brito, le tocaba el turno al musgo real de Klaus Porto. Y voy a empezar por el final. De esos tres jabones, este es el que quizá me gusta menos. Y no me malinterpretéis, esto es un jabón correcto. Por 21 dólares es demasiado caro, sobre todo comparado con el mogno o el musgo, y no destaca tampoco en su aroma. Pero es un buen jabón de base vegetal que te va a proporcionar buenos afeitados. Aquí podéis leer la lista de ingredientes que están casi calcados al musgo y al mogno. Esta es una pastilla que ya he utilizado. El jabón realmente viene empaquetado con un papel maché dentro. Es bastante elegante. Eso sí, creo que la caja ha cambiado ahora de color. Es un color más oscuro, pero los ingredientes siguen siendo los mismos. Y también se presenta con una jabonera metálica. El precio de esa jabonera metálica junto con el jabón es de 55 dólares. Y ya solo nos queda probarlo. Y en mi caso lo utilizo como una barrita de jabón gigante, así que lo que primero hago es enjuagarme bien la zona en la que voy a restregar la pastilla, de esta manera ablando el pelo. Y siempre os recomiendo que utilicéis agua templada, lo suficiente para que el pelo, como os digo, se vaya ablandando. Y ahora ya solo queda restregarnos bien la pastilla. Como me habéis visto también utilizar el jabón de mogno y el de musgo. Tengo barba de dos días, por cierto. Y simplemente lo que hago es restregarme bien la pastilla y a partir de ahí voy a empezar a formar la espuma. Y para formar la espuma, nada mejor que una brocha bielón punta de plata de 24 milímetros de nudo, le quito bien el exceso de agua. Ha estado en remojo también en agua templada y empiezo a espumar. Vais a poder comprobar que también en este jabón de musgo la espuma sale muy rápido. Esto no hay que trabajarlo mucho, la verdad. Y es un jabón que, bueno, su aroma no es exactamente como el de la crema clásica y si me tuviese que quedar entre el jabón, el aroma del jabón y el aroma de la crema clásica, siempre va a ganar la crema. Aunque la crema tampoco es barata. Aquí en Estados Unidos han subido bastante el precio por los 100 mililitros de la crema. Pero bueno, ya veis lo rápido que ha hecho la espuma. Como os digo, es un gemelo del musgo y del mogno. Así que ya sabéis, la calidad de la espuma está ahí. Es un excelente jabón vegetal, pero quizá no por los 21 dólares que he pagado por él o que pagué por él en su momento. Y para el afeitado voy a estar utilizando una Match 3 en un mango de Cracktree & Evelyn, que ya es una marca que ha desaparecido, por desgracia. Y con este jabón, pues la palabra que también me viene a la mente es correcto. Correcto deslizamiento, correcto cuidado de la piel y correcto aroma. Pero no es un jabón que realmente me vuelva loco. No destaca nada, pero tampoco es un mal jabón. Recuerdo incluso las primeras unidades de ese jabón y gente como Emmanuel Coelho o Versatum lo recordará que ni espumaban. Así que esto es todo un triunfo. Pero como os decía antes, para mí los jabones de Aquiles Brito, primero el mogno, luego el musgo, mejor que este jabón. Y si lo encontráis a lo mejor de oferta, en algún buen precio, pues sí, irá por él. Pero tampoco esperéis que sea la panacea. No os va a volver loco. Si os ha gustado el vídeo, por favor, denme un like, suscribiros al canal y nosotros nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, amigos. Gracias. 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 Gracias.